hola amigos bienvenido hola laura hola rimundo y todo el mundo hola davide como está yo estoy muy bien siempre hablando hispana caro amigos esto es el canal davide cald tv donde vamos a reaccionar de la europa de la italia con dos dos naciones yo me soy italiano soy davide no soy laura colombiana latinoamericana para todos ustedes entonces hoy vamos a reaccionar la canzone del chile del chile donde mucho muchas personas que escriben en el comentario se escribe esta canción quiero verla hacerla a ustedes bueno vamos a hacer y todavía bien que ahorita que interesante y esta interacción y este juego con todos nuestros hermanos de habla hispana con todos nuestros amigos con todos los que quieren traer a sus amantes a sus ídolos a las personas que ellos toda la vida la han visto porque así como tenemos todos los que son los nuevos representantes los nuevos cantantes también tenemos a esos poetas de esas personas que son llenas de esa felicidad de estos artistas de toda la vida y si señor davide pues imagínate que yo también leí el comentario dice por favor laura y davide davide culper favore queremos ver a los jaivas en el canal y si señores aquí los trajimos con mucho con muchas ganas de volverlos a escuchar porque lo saben que es un grupo que nos ha representado muchísimo lo que es latinoamérica a nosotros nos encanta esta música de ellos porque eso es un folclor rock eso es una es una fusión muy importante que ellos han hecho en el transcurso de sus 60 años trayectoria musical ininterrumpida ellos han estado ahí batallando con las duras y con las maduras y siguen adelante y en este año seguiremos seguiremos y nunca se han firmado y entonces que dijeron en chile que dijeron en villa del mar de donde son ellos pues papitos aquí les entregamos las llaves de la ciudad porque ustedes son nuestro estandarte ustedes son bravísimos ustedes son buenísimos y entonces por favor queremos que sigan con todo lo majestuoso que están portando de nuestro amadísimo chile y si señor davide esto importante esa historia esta cultura chilena chilena que vamos a hacer esto canal es lindo saber que muchas personas van a decirnos bueno esta canción porque porque en la cultura del chileno y de toda la parte sudamericana entonces aquí somos aquí quiero ir a escuchar esta esta canción laura se pronta soy pronto para escuchar mira mira niñita mira niñita vamos a escuchar y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar oye olvida ese láctido temor que fue permanente emocion fire , fue permanente emocion fire para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel se llamo en la piel fire Música Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvides el ánguido tenor que fue permanente emoción Ah fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Wow Ah que belleza Música Fue Fue Música 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 Madre mía que bravo Música 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 ¡Muy bien! ¡Qué bellas imágenes! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Mira hacia el cielo y olvides el ánguido temor que fue permanente emoción! ¡Ay, fue permanente emoción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bellas imágenes! ¡Muy bien! 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 Y entonces, pues imagínate, se vienen ellos con todos esos instrumentos, se vienen con esa majestuosidad de melodía de voces, se vienen con estos sonidos de lo que es la tierra de lo que es la naturaleza y con una letra simple pero que te dice absolutamente todo está esta cosa que que te que ves un hombre ves como un padre mostrándole a una hija mira mi niña o sea qué cosas tan maravillosa y cosas tan lindas que con esos ojos de cristal y con esa piel de papá o sea una cosa muchachos de locos una cosa bombísima complemento y bravísimo me gustó muchísimo ahí la escuchar o no voy a escuchar más seguido claro laura cuando eso por favor recordar ahora en 2024 mira esta canción es un suceso en todo el cielo creo que más más parte de sudamérica entonces amigo caro puede escribirnos otra canción como ve no y miramos todos los comentarios miramos por ustedes miramos por nosotros porque todas las personas lindas como ustedes que miran nuestra reacción nosotros volvemos a premiarla e ir a hacer la reacción de canciones que no conocemos y gracias por todos y me invito a car amigos de escribir al canal a toda la persona que son nueva en nuestro en esto en este canal puede inscribirse y meter muchos likes por para ver este vídeo y muchas personas y muchas partes del mundo porque ahora youtube es muy selectivo en todos los vídeos entonces se debe meter muchos likes y comentar todo y podemos hacer muchas cosas junto con todos los cantantes que tiene el chile gracias amigos para estar aquí con nosotros gracias al agua un abrazo muy fuerte chao a tutti chao mi chileo chao mundo y